Miguel es un niño de tan solo 10 años de edad, que inició una gran batalla hace 3 años y medio. El camino ha sido complicado, con altas y bajas. En este momento tiene que superar un gran obstáculo y necesita de tu ayuda para que se le realice un trasplante de médula. Para el 27 de enero del 2021 me dan el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y comienza su tratamiento el 1 de febrero del 2021. Todo cáncer es complicado, en el niño ha venido a cambiar su vida, es un niño que no puede ir a la escuela, se suscitó esto en medio de la pandemia, nunca ha conocido la primaria, no conoce a un amigo de escuela. Miguel nunca ha ido a la primaria debido a su estado de salud, le aprendió a leer y escribir gracias a las enseñanzas de sus padres. Es un niño alegre, que disfruta de jugar videojuegos y de aprender música. Yo trato de buscar una mejor opción, este médico me dice que el niño necesita un trasplante, que es lo único que él ve como una posibilidad de garantía de vida. Al monto aproximado, el médico me dijo que rondaba los 5 millones de pesos. Ellos son del municipio de Amatitlán, pero tuvieron que mudarse a Guadalajara para estar cerca del Centro Médico de Occidente, debido a que Miguel ha sufrido tres recaídas y su estado de salud es delicado. Sus padres y su pequeña hermana anhelan que se recupere, que salga adelante, para que pueda ir a la primaria, haga amigos y tenga una vida como cualquier niño de su edad. Quiero verlo crecer, quiero verlo tener estudios, quiero verlo desarrollar su capacidad para la música, porque estaba instruyéndose con una vecina, quiero verlo como un hombre de Dios y eso es lo que anhelo a mi corazón. Si está dentro de sus posibilidades ayudar a Miguel para que su familia pueda pagar los gastos médicos y que se le realice el trasplante de médula que necesita, en su pantalla observa los datos bancarios de su padre. Con imágenes de Braulio Ruiz, Alan Castellanos, Quiero TV.